60 familias de la comuna cumplieron el primer paso del anhelado sueño de la casa propia a través de la entrega de subsidios habitacionales, ceremonia que se realizó en el municipio maullinense. Se trata de la entrega oficial del subsidio de vivienda que se realizó a través del Ministerio de Zacartera representado por el Ceremi a 60 familias de la comuna de Maullín. El alcalde de la comuna se mostró contento de entregar estos subsidios a la gente que tanto ha estado esperando por esta ayuda estatal para lograr tener solución a su demanda habitacional. El Edil señaló además que espera que esta sea la primera de varias entregas de subsidios en la zona y que el municipio está diseñando una gran política comunal de vivienda que se iniciará desde fines de este año. Estamos muy contentos por estas 60 familias que hoy día recibieron este subsidio. Yo quiero felicitarlos primero porque ellos también son parte del esfuerzo. Cada familia, a pesar de las dificultades económicas, a pesar de las complejidades, logró juntar el dinero suficiente para poder postular el subsidio. Y por otro lado, agradecer también a las autoridades que nos colaboran en que estas cosas puedan suceder. Este es un primer paso. Esperamos que sean cientos los beneficiarios en lo que queda del año y el próximo año queremos generar una gran política comunal de vivienda. Y por cierto, algo que don Patricio Vallespino, nuestro diputado, tocó también. Tenemos un gran anhelo y también un gran sueño que lo hemos compartido con el Ceremi, Eduardo Carmona, que es poder tener una población de una vez por todas en nuestra comuna. El Ceremi de Vivienda, por su parte, destacó que esta ayuda estatal se entrega en Mauyín siguiendo el mandato presidencial de construir más y construir mejor en el caso del aumento del número de soluciones habitacionales y que éstas sean cada vez de mejor calidad. Como Ministerio de Vivienda estamos muy contentos por lo que estamos haciendo hoy día, entregando más de 300 millones de pesos a familias de Mauyín, que lo que buscamos como Ministerio es construir más, construir mejor y más cercanos a las personas. Y en conjunto con el municipio, con el alcalde, con el diputado Vallespino y con otros actores, hoy día lo hemos podido lograr. Son más de 59 familias que reciben su subsidio habitacional, su solución habitacional que lo he dicho recientemente, esto no es un regalo, sino que es premio al esfuerzo de la familia y constante trabajo que han hecho en conjunto con el municipio y con el resto de los actores para poder llegar y concretar lo que la Presidenta nos ha pedido, trabajar más, construir mejor y sin duda acercarnos a las comunidades. Consignar que la inversión global del Ministerio de Vivienda para Mauyín en esta entrega rodea los 430 millones de pesos a través del Sistema Integrado de Subsidio Habitacional DS1 que implica la compra de viviendas nuevas y usadas en zonas rurales y urbanas y que tiene una vigencia de 21 meses.